¡Se equivocaron! El límite de cambios para la NFL llegó y transcurrió y Green Bay, los campeones Rams, Tampa Bay, los Chargers y Cincinnati se equivocaron al no mover las manos y tratar de corregir un poco sus equipos que se están cayendo dramáticamente en la temporada NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, saludos, buen día para todos y muchas gracias por el favor de su escucha en esta red social cualquiera que sea. La última oportunidad de corregir equipos, la última oportunidad de apretar una tuerca, de cambiar un tornillo, de hacer un pequeño ajuste para salvar la temporada o llegar más lejos o ser ese equipo de Super Bowl que estás pensando. Por eso Miami agresivamente persiguió a Bradley Chopp, por eso Minnesota agresivamente se trajo un gran ala cerrada de Detroit, TJ Hawkinson, por eso Chase Claypool es ahora jugador en Chicago. Amigos, los equipos hicieron los últimos ajustes esperando mejorar. Algunos desalcanzará solo para ser récord ganador, a otros para entrar al playoff, a otros pelearán el Super Bowl como tal vez le ocurra a Miami. ¿Por qué no? Trae un equipazo a Miami y en gran momento. Y la llegada de Bradley Chopp, ayer se lo decía, complementa a un gran equipo. Me encanta ese ajuste. Bueno, hay otros que no metieron las manos y a mí el verlos sin meter las manos me genera muchas dudas. ¿Están aventando la temporada? ¿Se conforman? ¿No tienen dinero? ¿No les gusta arriesgar capital de la edad por adelantado? ¿Qué demonios pasó? A ver, y como es extenso el análisis, no perdamos más tiempo. A ver, Green Bay, ¿qué diablos necesitas ver para darte cuenta que Aaron Rodgers necesita receptores? Amigos, es que mire, aquí hay razonamientos muy simples. Si tú eres Green Bay y ya le concediste a Aaron Rodgers, llámele capricho, berrinche, agandalle o lo que sea, de ser el coreback mejor pagado en la NFL este año, Aaron Rodgers este año está cobrando cerca de 50 millones de dólares. Nadie gana lo que él, nadie. Él quería salada y se la dieron, ok. Si ya le viste salada al coreback, ¿qué sigue? ¿Cómo funciona un coreback? Línea ofensiva y receptores. Reconozco y concedo que no se veía gravedad en la línea ofensiva y súbitamente se ha caído, inesperadamente. Ok, te cayó por sorpresa. ¿Y los receptores? Si se va de avante, Adams, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Perdón, cada que toco este tema, recuerdo los fanáticos ilusionistas que dijeron, no, pues en el draft, ah, sí, en el draft, sí. Green Bay siempre consigue jugadores de segunda ronda y los hace estrellas. Ah, muy bien, yo no lo niego. El tema es que te toman años. No es un asunto de semanas o meses, te toma años. Entonces, a ver, amigos, en este momento, Alan Lazar está lesionado del hombro, Randall Cobb del tobillo, Christian Watson está conmocionado y es un fracaso. Y espéreme, la ofensiva de los Packers hoy, a ver, voy a ver unos datos. Los Buffalo Bills, que es la mejor ofensiva de la liga, generan 430 yardas por partido. Green Bay, 100 yardas menos, 339, 100 yardas menos. Digo, para que se dé usted una idea, ¿dónde anda Green Bay comparado con los mejores? Este, la ofensiva explosiva de Patrick Mahomes es la más anotadora de la liga, 32 puntos por partido. Green Bay, comparado con Patrick Mahomes, 18 puntos por partido. Son dos touchdowns menos. ¿Cómo vas a competir con Patrick Mahomes si no tienes potencial de anotar más que 14 puntos menos que él? ¿Cómo? A ver, digo, son conclusiones muy lógicas. A ver, amigos, echenle una miradita a los receptores de Green Bay. Por Dios, Aaron Rodgers lleva 13 pases de touchdown. Que para como andan las cosas, pues no está tan mal, son ocho juegos. A ver, solo una comparación. Josh Allen lleva 19 pases de touchdown. Seis más que Aaron Rodgers, ¿de acuerdo? Seis más. ¿Y qué quieres verle a los receptores de Green Bay para entender? A ver, este, el único receptor, los únicos receptores de los Packers que llevan más de un pase de touchdown son Alain Lazar, que está lesionado y que tiene cuatro. Y Romero Dobbs, que tiene tres. Y son los grandes receptores. Amigos, digo, no tenemos que darle muchas vueltas. Ahora, hubo mucho movimiento en los receptores. Nos pasamos dos semanas, casi tres, diciendo, suena Chase Claypool para Green Bay. Suena Chase Claypool para Green Bay. Sería una gran edición. Es el hombre profundo, vertical, que Aaron Rodgers no tiene. Amigos, habría sido fantástica edición. No buena, fantástica. Ahora, justo lo que Rodgers está necesitando. Se lo digo así. Y bueno, Chase Claypool, que jugó en Notre Dame, Indiana, donde está Ann Arbor, perdón, Ann Arbor es Michigan. La Universidad de Notre Dame está en, ay, Dios mío, se me fue el nombre de la ciudad. Perdón, está en esa zona, muy cerca de Green Bay, Wisconsin. Hombre, Chase Claypool había regresado a su casa. Llegó a Chicago ahora y está feliz Chase Claypool. Era un refuerzo fantástico para Green Bay. Ahora, no querías pagarle tanta lana a Chase Claypool. Sale, te la compro. Hay receptores de segundo nivel. A ver, Nelson Aguilar, que está escondido en la banca, arrumbado y sucio, sin usar, en Nueva Inglaterra. Fue un receptor que hace dos años promedió 18 yardas por recepción con los Raiders. Y con Nueva Inglaterra todavía el año pasado promedió 15. Y no lo están usando. Ahí está Nelson Aguilar. Te iba a costar una cuarta de draft. Kendrick Byrne de los Pats, otro receptor interesante, profundo y que no están usando los Pats. Ahí está. Eran receptores de cuarta de draft, te lo aseguro. ¿Por qué Green Bay no hizo nada? Y bueno, y la línea ofensiva ya ni lo discutamos. Es otro tema bien grave. A ver, van ocho partidos y Aaron Rodgers tiene 17 capturas de core bag en contra. En ocho partidos. Lo están capturando dos veces por partido. Un poco más. A estas alturas va a acabar cerca de 40 capturas. Oiga, es una locura. Es demasiado. Honestamente, es demasiado. No, y si le doy a detalle los números de la línea ofensiva de los Packers, encontramos realmente que son no solo esas capturas, sino los golpes. Le han pegado nueve veces a Aaron Rodgers. Entonces, amigos, híjole, 17 capturas y nueve golpes son 28 golpes en total. Entre ocho partidos son casi cuatro por juego. A ver, tranquilízate, papá. Es demasiado golpeo para un core bag. En la NFL no pueden pegar a tu core bag. No lo pueden hacer. Entonces, que Green Bay no haya metido las manos, amigos, a mí me genera dudas. Me genera sospechas. A mí no me late esto. Siento que Green Bay aventó la temporada. Honesto, se lo digo neta. Pero bueno, dejémoslo ahí. Siguiente equipo que me sorprende, los Rams. A ver, Rams, eres el campeón del Super Bowl, maestro. El campeón del Super Bowl. Y hay una gran responsabilidad al campeón del Super Bowl. Tienes que competir el año que entra, hombre, y ser un digno campeón, meter las manos, pelear, estar ahí. Los Rams están jugando como para quedarse fuera de playoffs, ¿eh? Y tan simple como decirle que hoy Rams no calificaría a playoffs. Hoy está fuera. Así se lo pongo. Entonces, hay que hacer algo, ¿no? Y mire, a los Rams de pronto se le han complicado mucho las cosas. Resulta que el campeón nada más perdió a Von Miller, a Odell Beckham Jr. y a Andre Woodward. Pues estos tres hasta el momento son irreemplazables. No hay un nuevo Von Miller o alguien que medianamente coopere con las capturas que sea Von Miller. No hay un nuevo Odell Beckham Jr. que capture esos pases. Y no hay un tackle izquierdo como a Andre Woodward que le dé seguridad al callback. Entonces, me quiero centrar en lo del tackle izquierdo. A ver, amigos, los Rams se dijo, ah, perdón. Y los Rams carecen dramáticamente de juego terrestre. Son la penúltima ofensiva terrestre en la NFL. Le voy a dar el dato. La mejor ofensiva terrestre en la liga, se lo he comentado ya en otros momentos, es Chicago. Chicago, sorprendentemente, Chicago corre casi 190 yardas por partido. Corridas nada más, terrestres. Nunca me ha gustado la palabra corrida. Terrestres, 188.4, 190 yardas por juego terrestres para Chicago. ¿Sabe cuántas corren los Rams? 68 en promedio. No tienes juego terrestre. Ok, es una bronca. ¿Qué notas? ¿No has escuchado a Karim Hunt de Cleveland que se quiere ir? Chingao. O sea, no está claro Karim Hunt diciendo, no quiero ser el Corredor 2, no quiero estar con Nicky Chubb, Cleveland tiene a Nicky Chubb, yo me quiero ir. Ahí está Karim Hunt. Le está rogando Rams a Cam Akers, por favor. Y bueno, ya le di los datos. Dramático. Los Rams simplemente no son, pero ni cerca, un contendiente. A ver, le doy otro ejemplo. Ya le dije que los Chiefs están metiendo 32 puntos por partido. ¿Sabe cuántos puntos anota la ofensiva de los Rams hoy? 17 puntos por juego. 15 menos que Kansas City. Dos touchdowns menos. Oiga, está dramático el dato, ¿eh? Dramático. Y cuando usted revisa estos Rams, híjole, honestamente, no solo son las 68 yardas por juego que corren un ataque terrestre. Es el penúltimo. Peor que los Rams, solo Tampa Bay, fíjese, yo no había notado. Tampa Bay es la peor ofensiva terrestre. Corren 62 yardas por juego los Buccaneers y los Rams 68. Pero eso no es todo, le rascas más y es un problema grave. ¿Sabe cuál es el promedio por acarreo? 3.3. No jodas. O sea, malísimo. Bueno, ¿cuántos touchdowns por tierra lleva Rams en el año? Seis. En siete juegos. Malísimo, malísimo. Bueno, último dato contundente. ¿Cuántas carreras de más de 20 yardas? Las carreras explosivas se contabilizan. Y ese es un dato que tiene peso. ¿Por qué? Pues porque te mueve mucho el manejo de una ofensiva, ¿no? Y tener una cifra importante en ese sentido, pues llama la atención. ¿Cuántas carreras de más de 20 yardas cree que lleva Rams en lo que va del año? Solo déjeme darle un dato. Los Philadelphia Eagles, que son tercer mejor ataque terrestre de la liga, tienen ocho carreras de más de 20 yardas. ¿Cuántas cree que lleva Rams? Una. En todo el año. Vaya, el ataque terrestre anda muy mal. No hay corredores. No te interesa Karim Hohn. Ok. ¿Cuánto te hubiera costado Karim Hohn? A ver, Karim Hohn, una tercera de draft ya es caro. Yo creo que hubiera sido una cuarta condicional o una tercera condicionada al yardaje. Oye, ¿eres el campeón defensor? Mete las manos. Un problema que trae Matthew Stafford es que al no haber juego terrestre, pues eres muy predecible y el disparo al coreback es más obvio. Disparo de linebackers. Ahora, amigos, y Karim Hohn ahí estaba, ¿eh? Ahí está. Karim Hohn trae cuatro yardas promedio por acarreo. Claro, juega en Cleveland, donde la mayoría de los acarreos son de Nicky Chubb, que lleva 149 y Karim Hohn solo 77. Pero Nicky Chubb ya tiene más de 800 yardas terrestres, 5.6 por acarreo. Y Cleveland como equipo trae 1,317 yardas terrestres, 165 por juego. ¡Qué números! Pero Karim Hohn, ahí está. 305 yardas terrestres, cuatro promedio por acarreo, dos carreras de más de 20 yardas el solito. Todo el equipo de Cleveland tiene 13 carreras de más de 20 yardas. Le repito, Rams tiene una. Amigo, mete las manos. Ahora, a ver, Rams. Que no, que los corredores no. Ok. ¿Y la línea ofensiva? A ver, los Rams subestimaron el adiós de Andrew Whitworth. Su legendario tackle izquierdo, que ya está sin duda entre los mejores de toda la historia y ahora es brillante analista en la mesa de Amazon Prime los jueves, que están haciendo las cosas fantástico, por cierto. Subestimó Rams a Andrew Whitworth. Ok. Ahí están a tackles izquierdos muy interesantes. A ver, amigos, Houston es hoy el segundo peor equipo de la NFL, ¿de acuerdo? Un ganado, cinco perdidos, un empatado. Solo Detroit está peor que ellos. Bueno, pues Houston tiene en la Remy Tunsil uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL. La Remy Tunsil. Déjenme darles los datos. La Remy Tunsil, al momento, después de ser titular en siete partidos con Houston, y mire que es Houston, ¿eh? Con Davis Mills, un coreback que alarga, que alarga, que no lanza, que se tarda. O sea, es bien complicado bloquear para un coreback tan malo. La Remy Tunsil, como tackle izquierdo, ha permitido una captura, dos golpes, tres apresuramientos, seis presiones totales en siete partidos. No mames, qué pinches numerazos espectaculares. Rams, ve por la Remy Tunsil. La Remy Tunsil vale una segunda de draft. Va a ser un tackle que va a jugar contigo y que se va a quedar ahí por los siglos de los siglos. La Remy Tunsil es un jugador maduro, no es ningún veterano, pero es un jugador maduro todavía joven. Estoy checando su edad. Tiene 28 años, la Remy Tunsil. Por Dios, le quedan barato cuatro años a gran nivel. Y con esos números, por Dios, ¿por qué los Rams no hicieron nada? Ni corredor, ni tackle. No, no me late. Me suena extraño, por no decir sospechoso, esa actitud. Bueno, otro ejemplo. Los Cincinnati Bengals. A ver, amigos, híjole. Lo de los Bengals, hace ocho días, como cambia las cosas en una semana. Hace ocho días yo les dije, ya despertó la bestia. Joe Burrow, increíble. Todo muy bien. Hasta que me entero que se lastimó Jamar Chase y que está fuera cuatro a cinco semanas. Y sin Jamar Chase se descompuso toda la ofensiva de Bengals. El lunes con Cleveland fueron un desastre, por no decir una vergüenza. Ahora, ok, Jamar Chase no va a estar cuatro semanas. Nada más te quiero recordar, Cincinnati, que sin él ya perdiste contra Cleveland en Cleveland. El que viene es un juego peligroso, porque no anda en rachado, pero débil, el equipo de Carolina va a Cincinnati. Peligroso juego, ¿eh? Muy peligroso por lo en rachado que se ha puesto Carolina súbitamente. Y cuando la cabeza se mueve positivamente, aguas. Después de eso, Cincinnati va a Pittsburgh, a Tennessee y recibe a Kansas City. Tres partidos consecutivos. Y todo indica que los tres los va a jugar sin Jamar Chase. A ver, Cincinnati, yo no tengo nada contra Tyler Boyd y Tee Higgins. Pero claramente necesitas a Jamar Chase. Fuiste el equipo que se quedó a una jugada de ganar el Super Bowl. A ver, Jamar Chase, a ver, Cincinnati, mete las manos. Vuelvo a poner el ejemplo. Nelson Aguilar y Kendrick Bourne. Ahí estaban disponibles. Te valen una cuarta de draft. Y ya caro, ¿eh? Caro. Otro receptor interesante. Ya le puse el ejemplo de la Remy Tunsil de Houston. De los mismos Houston Texans. Brandon Cooks quería salir. Brandon Cooks trae unos números esta temporada. Receptor abierto. Números espectaculares. No, no buenos. Espectaculares. Brandon Cooks es un receptor muy talentoso que ha sido muy viajado. Llegó a la NFL con New Orleans cuando estaba Drew Brees. Luego se fue a los Pats. Llegó al Super Bowl con los Pats. Lo recuerdo muy bien. Fue al Super Bowl que perdieron los Pats contra Filadelfia. Y Brandon Cooks tuvo la mala fortuna que en la primera serie ofensiva de ese Super Bowl lo conmocionaron. Y cómo le alteró el escenario a Tom Brady. Lo recuerdo muy bien. Bueno, Brandon Cooks, chiquito, como usted lo quiera ver, trae unos números fantásticos. Pues mire, al momento tiene 32 recepciones, 357 yardas, un touchdown, 11 yardas por recepción. Amigos, jugando en Houston con un tal Davis Mills de coreback. Estos números son muy buenos. Los proyectas a Cincinnati, a un equipo así, y pueden exponenciarse. Amigos, yo no entiendo por qué Cincinnati no metió las manos en el tema receptor sabiendo que le viene una racha tan complicada y que andan muy mal las cosas. Y obviamente está el tema de la línea ofensiva. A ver, amigos, la línea ofensiva fue un desastre contra Cleveland otra vez. La línea ofensiva contra Cleveland permitió cuatro capturas de coreback y diez presiones totales a Joe Burrow. El tackle izquierdo Jonah Williams, ya que lo entienda Cincinnati, es un fracaso. Cincinnati trajo tres linieros ofensivos nuevos. El centro, Ted Karras. El guard derecho, Alex Kappa. Y el tackle derecho, Lyle Collins. Pero todo el lado izquierdo se mantuvo. Y ahí está Jonah Williams. Déjeme darle un dato. Jonah Williams esta semana se consolida como el peor liniero ofensivo de la NFL en bloqueo de pase. En ocho partidos, Jonah Williams ha permitido ocho capturas, cuatro golpes, dos apresuramientos, 24 presiones al coreback en ocho partidos. Esto quiere decir que por el lado de Jonah Williams, en cada juego, tres veces presionan al coreback y dos veces lo golpean. Una para captura y otra para darle un llegue nada más. ¡Es terrible! ¡Terrible! Jonah Williams fue primera de draft. Es un fracaso. Repito, Cincinnati, ahí está la Remy Tunsil en Houston. ¿Por qué nadie se movió? La Remy Tunsil le quedan cuatro o cinco años a gran nivel. Además, es un chavo muy rentable. Nunca se lesiona. Si la Remy Tunsil te va a costar una segunda de draft, lo vale. Es garantía. No lo hizo Cincinnati. Yo no lo entiendo. A mí me saca mucho de onda. Y les repito, esta semana es Carolina, que no está fácil porque anda enrachado. Ligaditos vienen, ir a Pittsburgh, ir a Tennessee. Tennessee trae cinco victorias consecutivas, por si se los olvidaba. Y luego recibir a Kansas City. En Pittsburgh, en Tennessee y recibir Kansas consecutivos para Joe Burrow. Aguas, aguas. Que la temporada de pronto iba muy bien y de pronto de un giro espantoso. Y cierro con el señor Tom Brady. A ver, lo que está pasando en Tampa Bay es para que le metas la mano. Algo, algo intentes hacer. Da un par de cachetadas, mueve algo. Miren, yo veo, estudio un poco los números de Tampa. Y lo primero que me brinca es, si yo le dijera de qué posición dependió Tom Brady más durante toda su carrera en Nueva Inglaterra, ¿cuál diría usted? Obviamente no me refiero a la línea ofensiva, que ahí está y debe hacer su trabajo. De la gente que recibe los pases de Brady, con los que opera Brady, de backfield, corredores, receptores, cerrado. ¿Quién cree usted que haya sido el jugador de mayor dependencia de Brady para él? Yo creo que el ala cerrada. Jugó al lado de Gronkowski diez años. Brady convirtió a Gronkowski o se convirtieron juntos en el mejor core bag ala cerrada para mí de la historia. Y el Brady, si usted ya se le olvidó, antes de Gronkowski tuvo muy buenas alas cerradas. Cuando ganó su primer Super Bowl a los Rams estaba Jermaine Wiggins, que sin ser nada especial hizo su chamba. Lo recuerdo en la serie ofensiva del triunfo contra Rams. Jermaine Wiggins atrapa un pase. Y luego vino Christian Fourier, que tuvo sus momentos. Entonces, siempre hubo una ala cerrada. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe cuántos pases de touchdown lleva Tom Brady para su ala cerrada en Tampa Bay este año? Cero. Cero. Ya está jugando más Kate Oton sobre Cameron Brait. Kate Oton trae dieciocho recepciones, nueve yardas promedio por recepción, cero touchdowns. Y Cameron Brait, trece recepciones, no me jodas. Y cero touchdowns. No hay touchdowns con las alas cerradas. Es un arma que Brady utilizó muchísimo, que siempre le funcionó. Y segundo, corredor receptor. Si bien Leonard Fournette hace un poco esa función, necesitas labor complementaria. Lo que en inglés llaman by committee. O sea, en grupo. En grupo. Una sociedad. Como el pase en Dallas. Tony Pollard y Zikiel Elliott. Uno hace una cosa, el otro hace otra. Acá es solamente Leonard Fournette. Hace falta un segundo corredor. Corredor receptor. No lo hicieron. ¿Por qué? No lo sé. Y por supuesto, la línea ofensiva, que está muy golpeada, que le están lastimando mucho a Tom Brady y que tampoco metieron las manos. Miren amigos, en mi opinión, Packers, Rams, Bengals, Tampa Bay se equivocaron. Se equivocaron, debieron meter las manos en el previo al límite de cambios y hacer un último ajuste. No lo hicieron. A mí eso solamente me genera sospechas. ¿Ya están entregando la temporada? ¿No quieren arriesgar capital a futuro y mejor pase lo que pase, se quedan como están? No me pinta bien. No me pinta bien en ninguno de los casos. Y hablando, por ejemplo, del campeón del Super Bowl, Aguas, los Rams hoy estarían fuera de playoffs. Amigos, gracias por escucharme. Abrazos y besos para todos y para todas. Los quiero mucho, las quiero mucho y que Dios me los cuide. Que Dios los bendiga.